Orquesta los flamencos, ahora suena sueldo Es lo que pasa, que nos estamos agregando tanto Cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa, que nos estamos agregando tanto? Humer Calizaya Con tu amor, con tu cariño Con tu cariño, con tu cariño ¿Y qué pasó? Con tu risionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Hoy es risionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Contacto 681-249-17 Orquesta Internacional Los Flamencos